Vamos a llamar a mi hermano mayor Rafael Santos Díaz Para complacer a Mane y antes que Mane complacerme yo mismo Porque siempre va a ser un honor y un placer cantar con mi hermano mayor Las veces que lo he hecho me siento regocijado porque en realidad Para mí es de gran orgullo tener su sangre y poder decir a boca llena Yo soy hermano de Rafael Santos Díaz Así que me lo reciben con un fuerte aplauso ¡Que venga! ¡A ver, Turquía! ¡Que venga! ¡Que lo estoy llamando yo! ¡Que venga! ¡A ver, Turquía! Lo llama a su hermanito el de Rayán, hombre ¡Uy, Dios mío! ¡Cosa bonita, carajo! ¡Hombre, llega el Turquía del escenario, hombre! ¡Rafael Santos! ¡Hombre, hermanito, el de Rayán! ¡Ay, ay, ay! Me dice el santo que donde no estuviera casado te saco vivo y si no fuera mi hermano te he hecho el cuento ¿Qué dice el uquismo? Vamos a recordar al santo con esto Pila, hacemos ese negocio ¿De qué se trata, mi hermanito querido? ¿Esto qué es suyo? Vamos a ver Muchas gracias ¡Uy! ¡Voy, Pajé! ¡Uy, carajo! ¡Uy! ¡Ahí tengo mi brazón! Ese muchacho que yo quiero tanto Ese que yo regaño cada rato Y se me hizo acordar ayer Que ese era yo también cuando muchacho Solo que aquí estaban los pencasos Del viejo Rafael ¡Ay, hombre! Y se parece tanto a papá ¡Hombre de la alma buena! Y se parece tanto a papá ¡Hombre de la alma buena! Se podía triste al verme llorar Y me daban pedazos Y pa' de la gente Traba en discusión con mi vieja Porque la pobre le reclamaba Que por qué diablos me maltrataba Que dejara al muchacho tranquilo Hoy veo en Rafael Santo, mi hijo Todavía las costumbres aquellas Hoy veo en Rafael Santo, mi hijo Todavía las costumbres aquellas Mira, los hombres simpáticos Y los hombres guerreros como tú, santo ¡Aplausos, mi hermanito Rafael Santo! Gracias, hombre El marido de Margarita El papá de Santito ¡Jumpa, carajo! Lo que tú querías, mamá Yané Oye, Mane Aquí está la canela y el dije Y comadre, la señora de Manuel Yané Te lo quiero mucho también, comadre Muchas gracias Querí que le se pase a Rafael Santo, Lucas Ay, tantas penas por un solo corazón Y los impuestos subiendo ¡Uy! ¡Uy! ¡Oye, Moli! ¡Ay, Moli! Recuerdo la cartilla me excedario El primer día que el pueblo me mandaron Porque era día de fiesta Recuerdo que iba tan entusiasmado Porque desde que me habían bautizado No llegaba a la iglesia santo Y el 16 de julio en la fiesta De la Virgen del Carmen ¡Uy! ¡Uy! ¡Jorjito! ¡Torpealo! Y el 16 de julio en la fiesta De la Virgen del Carmen Ese fue el día en que le escucha el Padre Que Dios a todos los que le encuentran ¡Júralo! ¡Jorjito! 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 Y ese fue el día que le escucha el Padre Que Dios a todos no tiene en cuenta Y con deseo también de que dame Pa' ayer en la noche a ver la caseta Y me tocó que dame en la puerta No tenía plata para pagarle Por eso es que la vida es un baile Que con el tiempo damos la vuelta ¡Ay, pero! ¡Uy! ¡Ay, bien! Por eso es que la vida es un baile Que con el tiempo damos la vuelta Pero el tiempo acaba la fiesta Y me voy solito pa' el Padre ¡Jorjito! Nosotros no somos de hierro El hombre llora también Pero el tiempo acaba la fiesta Y me voy solito pa'l valle Yo me voy solito pa'l valle Cuando el tiempo acabe la fiesta Oye, santo Yo aprendí a trabajar desde pelado Así como tú Sí, señor Por eso es que ahora estoy acostumbrado Siempre viví con plata ¿Él sí? Como Mane, como Mane ¿A Mane? Sí, Mane Mane le luce la plata y todo Eso es mi hermanito Y lo más importante de Mane Es que es buen marido Dijo mi comadre Confirmado Y yo aprendí a trabajar desde pelado Por eso es que yo estoy acostumbrado Ay, siempre a cargar con plata Y con toda esa plata que he ganado Cuantos problemas no he solucionado Ay, pero nunca me alcanza Ay, para pagarle al viejo la crianza Que me dio con esmero Ay, para pagarle al viejo la crianza Que me dio con esmero Porque en la vida hay cosas del alma Y vale mucho más que el dinero Por eso, Rafa el Santo, yo quiero Decir lo que dijo papá en esta canción Que si tú quieres ser zapatero Solo quiero que sea el mejor Porque de nada sirve un doctor Si eres el hombre más vago del pueblo Porque de nada sirve un doctor Si eres el ejemplo malo del pueblo Y el ejemplo mío es mi viejo Y el ejemplo tuyo yo soy Que el ejemplo mío es mi viejo Y el ejemplo tuyo yo soy Lo digo aquí con mi canto Manifiesta el dergayendo Cuando veo a Rafa el Santo Yo retrato a mi papá Diego, recordá papá Te digo de corazón Diego, recordá papá Te digo de corazón Enter con tu nueva unión Todos te vamos a apoyar Gracias Santo Y con el solor del valle Y con el folclor del valle Acepto bien tus palabras Lo que empieza bien de casa Continúa bien en la calle De pequeño lo conozco De pequeño lo conozco Y mis palabras solo unen Y con la unión de Lucas Ahí te apoyamos nosotros Cuando canto me emociono Me da ganas de versear Le digo a el verdad yaco A mi hermano que lo adoro Y no son mentiras mías Porque lleva el mismo estilo Y ante mi Dios te bendigo Y te parece a Martín Elías Me da ganas de cantar Me da ganas de cantar A Hélder que lo conozco Me da ganas de versear A Hélder que lo conozco Cuando canto poco a poco Ahí empiezo a recordar Que si estuviera papá Y tuviera mi hermanito Hélder te juro mi hermanito Que te lo dijera acá Y no son mentiras mías En esta tierra correcta En el cielo Martín Elías Y ahora Hélder en la tierra Y el que crea que son mentiras Que se sube aquí en la praga de la hora Te quiero mucho hermano mío Aplauso a santo Hoy veo el rap el santo Mi hijo Todavía las costumbres aquellas Hoy veo el rap el santo Mi hijo Todavía las costumbres aquellas Mi amor